Luego de constantes pedidos durante más de 40 años, hoy la vía kilómetro 32 vía Quinin de Plan Piloto, La Villegas, es una realidad. La obra ejecutada por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas, que fue entregada de manera oficial este lunes, comprende el mejoramiento de 15,14 kilómetros de vía. Teresa Salas, habitante de Plan Piloto, expresó su satisfacción por dicha intervención que contribuirá al desarrollo de su comunidad. Esta vía es la gloria, esta vía que me digan a hoy muchos que no necesitan de la vía Plan Piloto. Ahora puede salir, puede caminar, puede invitar, las personas de otros lados nos vienen a visitar, los sábados, los domingos, días ordinarios, está el verdulero, está el pescadero, está el carnicero, todas están aquí. Durante el acto inaugural, la prefecta Joana Núñez exaltó la persistencia de los moradores tanto de Plan Piloto como de La Villegas. Y resaltó además el trabajo articulado que se realiza con los representantes de cada una de las 10 parroquias rurales. Y es por ello que hoy ustedes ven aquí, inaugurando esta vía Plan Piloto que es de ustedes. Para concluir esta obra se realizó un contrato complementario para la construcción de las cunetas. Núñez detalló aspectos generales de la intervención. 15 kilómetros por la perseverancia de los moradores del sector tanto de Plan Piloto como de La Villegas. 15.14 kilómetros con una estructura de vía de 70 centímetros, con una capa de rodadura de 2 pulgadas y un ancho total de 7.20 metros. Esta obra que inició en el año 2018 ahora es una realidad para los habitantes de las parroquias Plan Piloto y La Villegas del Cantón La Concordia. La inversión que demandó esta intervención fue de 6.131.340 dólares. La inversión que demandó esta intervención fue de más fácil, o de más fácil del 40 centímetros con el 80-40енный provecho. La inversión que demandó es bastante integral. La inversión que decisiones de la leverances y afecta a las 10, czyn CAL.